¿Tú nos hiciste esto? ¡Sí! Y puedo deshacerlo con esto. Es un sacapiojos. ¡Oh, por favor, danos el sacapiojos! Estaría encantado de hacerlo si admiten que los chicos son mejores que las chicas. ¡Nunca! Pues se quedan con los piojos. ¿Sabes? Todo lo que tenemos que hacer es tocarte y tendrás piojos también. ¡Ah, piojos! Pero Starfire me tocaría. ¡Ah, piojos! ¡Oh, el comienzo de una hermosa relación! ¡Ah, piojos! ¡Corran! ¿Las perdimos? ¡Imposible! ¡Sí! ¡Tenemos más resistencia! ¡Síganme! ¡Conozco un lugar donde nunca nos encontrarán! ¡Shh! Aquí estaremos seguros. Sí, seguros. Ya saben, porque estamos en una... Somos más listas también. ¡Ah! ¡Y somos más fuertes! ¡Ahora todos tenemos piojos! Así que no tienes otra opción que usar el sacapiojos. Ustedes ganan. De nuevo. Y ahora los piojos están atrapados. Soy la única que está en mi ropa una vez más. Admitámoslo, chicos. Las chicas son mejores que nosotros. Son más fuertes, más rápidas, más inteligentes. Son superiores en todo sentido. No podemos dejar pasar un día sin agradecerles por darse cuenta que existimos. En nombre de todos los chicos, quiero pedir disculpas por nuestras acciones. Gracias, Robin. Está bien. ¿Pero sabes qué, Robin? Solo un chico podría dar un discurso tan maravilloso. ¡Los chicos mandan! ¡Chicicicicos! Ya basta. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.